Chivas! 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 Nada, sigue el partido, la robó Auche, la robó Auche, tiene a Uribe, Auche, 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 abajo y cota! Correcto, está más detrás de la portería, nadie con mejor visión que tú, ya se llevó la pelota, Zambu que encara, que busca, que sirve, atención con esta, el dispara, segundo palo, ya lo alcanzó a conectar, de buena forma. Balón que maneja, el Pitu Barrientos de Zurda para levantar, atención con Da Silva, servicio, al primer palo, remate, gole! Anulado, gole anulado para el Toluca, el remate picado, pero estaba en posición adelantada, Arturo Bricio, de primera intención, bajó escándolo, platícanos por favor. Y vemos al momento del toque, está adelantado el jugador, en el primer plano, que es, no solamente quien interviene en la jugada, sino quien termina rematando, me parece una extraordinaria decisión arbitral. Obedece a la formación que manda el distante, que deja a Toño Ríos clavado, como único contención, es cierto que Trejo de alguna forma lo suple por el lado izquierdo, pero arriba tiene prácticamente cuatro jugadores. Buscan a Pulido, le quedó viva, Orbelín, Orbelín para Fierro, Fierro en el servicio, sí o no, retrasado, no llegó nadie a cerrar la pinza, pero la queda a Sánchez, va a pegar, rompe cadera, de tres dedos el servicio. Se vea fuera de juego, pero quedó la pelota viva, no hay fuera de juego, sí, ahí fuera de juego de Fierro, el árbitro indica, no se toquen, no se agarren, están abrazando a alguien por ahí, juegan en corto. Allá viene el Aries, jugada, prefabricada, el avión Calderón, el servicio, fuera de juego, fuera de juego. Desde hace siete partidos de visita que Chivas no ganó. Pulido, mira lo de Pulido, se metió con la humedad, Pulido para Fierro, Fierro le pegó de tres dedos y se fue para un lado. Está centro del área, solo y a diez metros del torneo. Mira lo de Calderón, mira lo de Calderón y que falla de Fierro. Fierro que llegó a cerrar la pinza, se encontró en el área chica y perdonó solo frente a Talavera. Vienen las Chivas, toda su gente ahí, en la esquina, la vena, los rojiblancos. Muchos que hacen el viaje desde Guadalajara, hacen el esfuerzo, una lanita, es una lanita venir. Allá viene Chivas, va a pegar de larga distancia fácil para Tala. Rubén ya sin oportunidad de tocar la pelota, va y le da una patadita al jugador del Guadalajara. Sí, Zambu que se calienta, fuera de juego, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego. Allá viene Chivas, cierra la pinza, cierro, atrás, Urbelín Pineda. ¡Ah! ¡Qué demonios le pasó, Urbelín Pineda, que estaba completamente solo! Es una semifinal, cada quien quiere ganar, cada quien se quiere llevar un boleto para estar en la final. ¡El vitrejo en el bombazo que se va por encima! ¡Viva! Y bien, el aril le va a pegar, el aril le va a pegar, le pegó, pero se fue muy cruzado del marco de Alfredo Talavera. Cinco dentro del área, seis abusados con el gallito, al segundo palo, como no queriendo la cosa, el disparo que se va muy, pero muy por encima del marco que custodia Alfredo Talavera. Fierro le mete al turbo, Fierro dentro del área, Fierro, el árbitro dice, no hay falta, pero hay un encontronazo, así que vamos a parar las acciones porque a Fierro, a Fierro le dejaron un recuerdito. Me parece que es falta, pero es fuera del área. Y después la caída de Fierro se encuentra ahí con un rival golpeándose en la cabeza. Sí, parece que es con los tacos de Alfredo Talavera, ahí se ve claramente. Talavera, que es un tipo de talla gruesa, termina pegándole en la cabeza a Carlitos Fierro, que cae de manera accidental, pero sí, como bien dice usted, parece que se ve a falta a favor de Chivas en los tinderos del área. En el otro lado, solo Sánchez, solo Sánchez, y Michael Pérez levanta la cara, ya lo vio Cristante, se molesta, la marca es del chispa, solo el remate, y Talavera. El Chapo Sánchez se da cuenta que Osvaldo González está dormido en la marca con Orbelín Pineda, este desvía la cabeza, tal vez no le dé tanta fuerza, pero sí dirección, de bote pronto, y Talavera, cual largo es, la manda a tiro de esquina. Orbelín Pineda se mete muy bien a las espaldas de Alan Pulido, y es un tipo muy peligroso. Jesús Sánchez, nuevamente en el toque, con Vázquez, la pelota para Orbelín, Orbelín en el mano a mano, filtra para Pulido, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego, sigue Pulido, mete centro, ya no había nadie, ya no había nadie de Chivas. Chivas marca bien, por eso desprende Uribe, y Uribe la deja para Barrientos, y allá va el servicio, buscando a Auche, que sí, la volea de Auche, es bien controlada por Cota, hasta parece fácil para Cota. Sí, muy bien parado Rodolfo Cota, no es esta buena jugada. Espérame tantito, Osvaldo, porque viene el avión, el avión despegó, metió centro y Talavera, que hace las delicias del público. Sí, decíamos de la jugada de Auche, que la mide perfecto, ese centrito que le ponían, le pega directo, pero Rodolfo Cota está muy atento, y en la siguiente jugada, el centro del ataque de Chivas, se luce Talavera con un gran lance. Y ahora, perdieron el balón, los rojos y la pelota la tiene Laris Hernández, está en el área, ya desbordó, metió centro, peligrosísimo, pero no llegó Carlos Fierro, y la pelota se paseó por todo el área chica, sin encontrar rematador. Aquí está Auche para Uribe, Uribe, el cabezazo, se va por un lado, Toño Ríos, vean dónde anda Toño Ríos, el Toluca presiona, quiere llevarse el triunfo en este primer capítulo, pero Pizarro ya salió, y Pizarro lleva y toca bien con categoría para Alan Pulido, allá viene avanzando el chiverío, la Chófis, aquí es peligroso, la Chófis en el mano a mano, mete servicio, ahí está Da Silva. Buen toque para Uribe, Alaniz va por él, la pide Salinas, la pide también Esquivel, Esquivel controla el árbitro por estar un poco cerca, ahí medio estorbó, pero el remate de Salinas y Cota, que se lanza para mandar a tiro a la esquina. Jugador de banca entre lo antes posible y más cuando hay un hombre lesionado. Exacto. Mactrío 3x3, 3 sabores, 3 tamaños, 3 precios. Ahorita no hay contención y el equipo de Guadalajara ataca, el remate de Saldívar, el rebote, el remate, gol. ¡Gol! ¡De las Chivas! ¡Rodolfo Pizarro lo metió! ¡Lo metió Pizarro porque Méndez no tenía camisa y no se metió a la cancha! ¡Y estaba el Toluca con uno menos! ¡Y Chivas Rayadas del Guadalajara está ganando el partido! Aprovecha el desconcierto del equipo del Toluca, pero yo creo que también el árbitro incluso no tiene que salir la pelota, el árbitro se hace el que puede decir al jugador que entre al terreno del juego, o tiene que salir, o está el balón parado. No, no, no puede ser el cambio así. Y además, es lo que le está diciendo David Rangel, el auxiliar al asistente, ¿no, señor? Tiene que pararse la pelota para que se pueda hacer el cambio en tiempo y forma. Ahora sí se va a poner en juego, ¡Uribe! ¡Gol del Toluca! Solamente el balón parado, aprovecha muy bien un centro preciso de Rubén Zambuesa, le gana la posición Osvaldo Banís, que tiene responsabilidad porque tiene que estar cerca de uno de los referentes de ataque de Toluca. Carlos Alcido queda ido y Uribe lo aprovecha muy bien para emparejar los cartones. Acá viene la Chofis con el centro, pelota peligrosa y ensacada por Triberio. Insiste Michael Pérez, desde ahí se animó Pérez, vean a Talavera que se queda con la pelota y rápidamente le da salida. Acá viene Alan Pulido, en el toque para Pizarro, Pizarro en el área, Pizarro en el área, Pulido en el remate, la pelota pasa cerca. El remate de pierna derecha se fue abriendo y no encontró la portería, Javi Rojas. No pasó muy lejos del travesaño, de la portería del conjunto de Toluca. Chivas también peligroso cuando toma la pelota en esta zona del campo. Silvatazo de Macías, se terminó el partido. ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Chivas!